La finalidad de esta reunión es, primero, socializar el proyecto de la PDOT que está realizando el municipio de Puerto López, con la finalidad de recolectar un diagnóstico de todas las comunidades. Ahorita estamos comenzando con las cabañas, las tunas, Puerto Rico y Ayampe. Ese es el propósito de la reunión. Aquí en Ayampe tenemos un montón de proyectos y tenemos ya desarrollado el plan de ordenamiento de esta comunidad. Lo tenemos desarrollado hace muchos años y seguimos actualizándolo para que siga creciendo, así como está creciendo de forma organizada. También damos ayuda de asesoramiento a las otras comunidades para que también puedan desarrollarse. Increíble, me encantó que todos vinieron, todo el municipio estuvo aquí, la Universidad de Jipijapa, los líderes de las comunidades también estuvieron aquí, más o menos, casi 40 personas. Está perfecto, fue una excelente reunión productiva. Gracias. Gracias.